La escóbula de la brújula Precisamente, mientras estamos escuchando la música, Jesús, estamos comentando también del hallazgo de esas monedas romanas en Islandia, pero... Sí, es que antes de salir de Islandia e irnos a otros periplos, a otros lugares geográficos, es cierto que hay luego, o par, hay objetos fuera de tiempo, porque el que se hayan encontrado monedas romanas del siglo III en Islandia significa dos cosas, lo que quiero saber un poco la opinión tanto de Miguel como de Carlos, es decir, por una parte es que los romanos llegaron allí, en esa expedición de Tiberio o posteriores, llegaron allí y dejaron sus moneditas a modo de obsequio de souvenir, o realmente son monedas posteriores, en travesías posteriores, que hayan quedado y que, lógicamente, no corresponden con la cronología. ¿Qué ocurrió? Yo soy muy prosaico en estas cosas, entonces, yo no creo, ya lo planteo desde ahora mismo, no creo que los romanos llegasen a Islandia. Lo que sí había en Islandia eran monjes irlandeses, desde siempre, que se iban allí a buscar su tranquilidad, allí en de los mares, y que iban hasta Islandia. Entonces, es muy fácil que en el siglo III, en el siglo II, en el siglo IV o en el siglo X, los monjes se llevasen las monedas romanas, porque la única gente que hacía en ese momento monedas estaba en York y no había más, o sea, que probablemente tendrían las monedas que tuviesen, fuesen romanas del siglo III o fuesen del siglo VI, pero esa es mi opinión. La Escóbula de la Brújula